Abre el pantelo, en el aire del corazón Y si al correr de los años no me has olvidado No te lo quites, no, el recuerdo de mi pasión Aquí para nuestro amigo de la señora mágica de recorrida Le presentamos una rica lluvia Una riquita lluvia de aquí de Bacobanco, Sonora Vamos a prender la luz porque no se ve nada Saludos para Charlie Zazueta Uno de nuestros seguidores, número uno, también Hola que tal seguidores de Sonora Mágica y Recorrida Les enviamos un saludo a algún lugar de acá del sur de Sonora Carla MP se comunica con nosotros y nos envía un saludo Saludo desde San Luis Río Colorado, nos dice Es de nochecita de lluvia, miren Bonita noche con agua, con lluvia, aquí en agua frieta, también llueve linda noche Sí, está lloviendo también por acá, no ha parado Ya está subiendo, miren A ver, siguen los truenos A ver cuánto dura Comuníquense desde dónde nos están mirando A ver hasta cuántos conectados llegamos Mirgo Si les gusta la canción que nos digan A ver, comuníquense con nosotros Y pidan sus canciones favoritas y se las completemos Saludos a todos los seguidores Saludos Nos se comunica con nosotros Claudia Yevizmea Ayala Desde La Paz, Baja California Nos envía saludos Muchos saludos Claudia Oye, está quedando de los sapos, las ranas Están saliendo, están pidiendo más agua Luisito Soqui Saludos desde Agua Prieta Aquí también está lloviendo, dice Se mira un poco oscuro A ver, vamos a poner Se mira igual, dónde está Una cumbia, dice Carla Mepe Carla Mepe nos pide una cumbia, dice ¿Qué tipo de cumbia? La Colales, ¿cuál otra? Ay, 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 dice Bien, saludo desde Mulato Suban, suban Lee al estéreo Suban al estéreo, dice Álvaro Félix nos dice Saludos desde San Luis Luisito querido Muchos saludos Por aquellos lados Javier Martínez Se comunica Saludos Saludos Natalia Bolón de Terrazas Dice Hola desde Chihuahua Aquí también está lloviendo Miren, pues ya en algunos lugares Se dejó venir el agua Ibelia Miranda Nos dice Saludos desde Puerto Peñasco Aquí ni las nubes, dice No, no, por aquellos lados no quiere llover Este, Alicia Acosta Desde Tijuana Saludos para Navajo Miren, hace unas horas Cuando fuimos por aquellos lados Por el lado de Navajo Estaban transmitiendo Manuel de Jesús Armenta Buenas noches Saludos desde Urupa En Michoacán Aquí también está lloviendo Con aire y granizo Aquí también está lloviendo Mucho aire Por estos lados Pero no, granizo no Lluve por acá Pero heladas nada más Nos dicen María María Inés Dice Saludos Saludos de Obregón Sonora También está lloviendo Está lloviendo mucho por allá Para Obregón, María A ver, comuníquese Violeta Violeta Rivera Saludos desde Navajo Mira, nos están mirando para Navajo Saludos para Navajo Claro que sí Nos encontramos transmitiendo En vivo para Sonora Mágica y Recorrida Para que observe lo que está pasando En este momento Aurora Gastel Echojoa lloviendo Dice Muy cerquitas Janet Aguilar Se comunica y nos dice Saludos a Nayarit Acá vivo Pero soy de Navajo Mira, muy cerquitas Janet Te fuiste a Nayarit Mira Ramón Torres Saludos desde Puerto Peñasco Saludos Ramón También se comunica Joel Duarte Desde la Navaja El corrido del 24 Dice Si está pisteando se lo pongo A ver Me manda la foto del bote Esto se la pongo de volada Mira Salud Salud nos dice Ahorita se la ponemos Desde Nos comunica Nancy Orona Desde la única ciudad Donde no llueve Guay Más dice Le saca la vuelta El agua Guay Me va directo Para Bermosillo Le saca la vuelta Ay Miren Un relámpago María Inés Valenzuela También nos está Checando aquí Que estamos transmitiendo Un poco de la lluvia Por acá Desde Bacobampu Sonora Para los que nos Escuchen Más vayan muchos Tronidos Escuchen Oterban Está lloviznando Poco Dice María Inés Por acá también Se soltó como Una Manga De aire Con Un poco de lluvia Están aburridos Que están haciendo En B Viernes A ver Díganos Platíquenos Estamos aquí Transmitiendo Para Sonora Mágica Y recorrida Desde Los Cabos Se comunica Víctor Alessandra Dice en su Facebook Arturo Cano 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 De Parral Chihuahua Se comunica Les enviamos un saludo Saludos desde Mexicali Mi hermoso Sonora Cocorid Sonora Dice Para el lado Hay unas fallas técnicas Ahí le quita La música Para el lado De Obregón ¿Por qué? Con tu teléfono Con tu teléfono No Pero No Ok Bueno Vamos a pausar Un poco La música Hay unas fallas técnicas Hay unas fallas técnicas Pidan Pidan Las emociones Que quieran escuchar Vayan haciendo Sus peticiones Ahorita Se las ponemos Aunque No se ve mucho La lluvia Con el foco Prendido ¿Quién opina Que pegó El foco La luz Para que se vea La lluvia No No se va a mirar Nada Se va a ver peor ¿Dónde está lloviendo? Dice Es para acá Para Backstone City Backstone City Sí Por acá De Cananea Nos dice Pelón Saludos Le enviamos saludos Para Cananea Y Toxi Eshegaray También Es uno de nuestros Seguidores Destacados Nos Nos sigue En nuestros Transmisiones Próximamente Lo que vamos a Por Yécora Basaxi Chihuahua Y Chihuahua Próximamente Algunos Videitos Por Basaxi Basaxi Ah Buena Y Chihuahua Y Saltillo Saltillo Coahuila Próximos Videos Y Donde Más Lo que Se Trae En el Camino Se Comunica Jari Valenzuela Jari Valenzuela Luis Esquer Acá En Navajo Está Lloviendo También Dice Saludos Jari Que andan Haciendo Por allá En Navajo Chica 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 Duarte Desde Los Cabos Se Comunica Con Nosotros Y Nos Envía Saludos Blanca Corral Coronado Que chido Que chido Que chido Dice Jari Que Saludos A la Michele Saludos No está Dormida No Sabes A ver Cuantos Seguidores Hay aquí Con Espados Iris Sánchez También Se Comunica Con Nosotros Es la primera Vez Que llueve Allá En Sonora No Ya había Llovido Pero Solo estamos Transmitiendo Un poco Aunque no se puede Ver mucho Pero Que observen Los vamos A dejar Porque Va a empezar El baile Con la Conce Brisa Con la Brisa Rosy Gastelum Nos Pregunta Que En Donde Está Lloviendo Dice Es En Backstone City Saludos Desde Iguala Guerrero De Parte De Damián El Perro De Empalme Y Yo De Guatabampo Miren Miren Muy cerca Siris Sánchez Desde aquí De Backstone City Guatabampo Les enviamos Un saludo Claro que Si Desde Les mostramos Algunos lugares Donde Pueden Ustedes Conocer Un poco Más De Sonora Manuel De Jesús Nos Pregunta En Donde Es Aquí Y Es En Backstone City Pertenece Al Municipio De Echo Coa Isabel Robles Hola Saludos Aquí De Hermosillo Sonora Saludos Para Hermosillo La Capital Del Estado Claro Que Si Para Allá Que Contigo Es Mejor Alma Albertina Valenzuela Gocobachi Saludos De Nogales Sonora Saludos Para Nogales Alma En Especial Para Quien Quiere Enviar Saludos A ver Coméntenos Andy Islas Mote Yo De Puebla Baby Dicen Saludos Para Puebla Mario Valle Donde Es Dice Que Bonita Voz Yo Creo Que Se Escucha Algo Feita No Me Gusta Mi Voz Andy Pero Saludos Jessica Vázquez Saludos Para Navajo Sonora Muchos Saludos Para Navajo En Especial Para Quien Jessica Quieren Enviar Saludos Paloma Figueroa Hola Paloma Se Para Sonora Mágica Y Recorrida Aunque No Se Puede Ver Mucho Pero Solo Estamos Transmitiendo Miren Hola Luz Los Los Vamos A Los Vamos A Dejar Porque Pues No Se Miran Mucho Que Digamos Pero Próximamente Les Mostremos Nuevas Imágenes Donde Ustedes Puedan Observar Y Conocer Más De Sonora Te Pasaste Mi Saludo A Ver Rosy Isaías Yo Creo Que Si Porque Me Salieron Muchos A Ver Vamos A Ver Y Donde Esta Lloviendo Nos Pregunta Rosy Ah No No Es Rosy A Ver Vamos A Ver Tu Ya Dejo Llover Bueno Porque Tengo Que Tengo Temprano Mañana Bebe Que Conmigo Tu Te Ves Mejor Eres Muy Bonito Pa Llor Por Rosy Saías Me Dice Te Pasaste Mi Saludo Pero No Lo Encuentro A Ver Nos Puede Volver A Reenviar Su Saludo No Lo Encuentro Un día Le Día Hasta Arriba Y Nada Comuníquese Envíenos De Nuevo Por Favor Lo Que Nos Escribió Porque No Lo Encontré Paloma Figueroa Saludos Desde Mexicali A Todo Mi Lindo Sonora Pero En Especial Aguay Chávez Figueroa Nos Dice Saludos Desde Ejido Del Sur De Sonora Saludos Claro Que Si Que Bonito Saludos Desde El Nieve Nieve Medellín Saludos Desde Iván A Milinda Caborca Saluditos A Todos Doña Cocina Hermosillo Sonora Rosy Isaías De Tucson Arizona Se comunican Nos Miran Desde Tucson Saludos Por Allá Jessy Valdés Saludos Desde Desde Donde Jessica Rosy Isaías De Tucson Arizona Para Ciudad Obregón Muchos Saludos Para Ciudad Obregón Claro Que Si De Parte De Rosy Isaías También Se Comunica Rosy Una Tocaya De La Otra Rosy Isaías Que Es De Tucson Comunica Y Nos Dicen Que Es De Ensenada Baja California Saludos Para Baja California Rosy También Uno De Nuestros Seguidores Miren Aaron Juárez Saludos A Perla Magnolia De Hermosilla De Aarón Cuárez Saludos Saludos Para Magnolia A Perla Magnolia Saludos Claro Que Si Lore Lorena Ivón Lorena Ivón Clemente Monarres Monarres Saludos Desde Nuevo Desde Nuevo Casas Grandes Chihuahua Muchos Saludos Para Todos Nuestros Seguidores Que Nos Siguen Seguidores Que Nos Siguen Dijo Vamos Vamos A Cortar La Transmisión Porque Creo Que No Se Mira Nada Próximamente Nuevas Imágenes Adiós De Parte De Sonora Mágica Y Recorrido Para Todos Ustedes Lorena Y Ivón Se Siguen Nos Siguen Comentando Saludos Desde Nuevo Casas Grandes Ah Ya lo había Leído Pues Vamos A Dejar Y Gracias Por Seguirnos Saludos Desde Tecate Donde La Tecate Sabe Más Buena Pero Está Más Cara ¿No? O No Está Más Barata A Ver Jessy Valdés Saludos Donde La Tecate Sabe Más Buena Extraño Mi Bello Pueblo Ya Aquí Soy Ya Aquí De Corazón Somos Dos Ya Entre Ya Y Mayo Nosotros Seis Seis Sería Concepción Martínez Nos Miren Hermosillo Para Todos Los Que Van Llegando Ya Tenemos Un Rato Aquí Y Ya Paró De Llover Los Vamos A De Y Que Pasen Una Excelente Noche Saludos De Partio De Sonora Mágica Y Recorrida Para Todos Nuestros Seguidores Mágicos Y Que Tengan Buena Noche Adiós Bellos Bye Saludos Y Y Estamos Yendo Lupita Saludos 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 Bye Bye Queremos Desconectarnos Pero Siguen En línea Algunas Personas A ver Los vamos A dejar Porque Ya no Lleve Miren Adiós Adiós